Vecinos de la colonia Nuevo Milenio, en Guadalupe, desafiaron a las autoridades municipales y de salud al realizar una fiesta en plena calle. Sin embargo, inspectores de la Secretaría de Prevención Social, con el apoyo de los uniformados, truncaron el festejo. Según los datos proporcionados por las autoridades, en la fiesta se encontraban más de 80 personas ubicadas en sillas instaladas en la zona donde un grupo musical amenizaba el ambiente y además bloqueaba la calle con su camión. María I, de 50 años, se reportó como la responsable del evento y se hizo acreedora a una sanción.